del clásico todos en sus puestos listos y se ordenó la partida en el clásico ejército nacional bolivariano año dos mil diecisiete rápidamente Arcángel Dorado con Supremo Manchester a luchar por el primer lugar, el público aplaude los ejemplares pasan por las tribunas y está dominando a Supremo el clásico Panzer Barcelona y Arcángel Dorado pelean segundo y tercero Manchester quedó en el cuarto, quinto y último Leca Panelle girando la primera curva en el clásico ejército nacional bolivariano del año dos mil diecisiete y Supremo domina el clásico el cara blanca Panzer Barcelona corre a un cuerpo en el segundo y Manchester en el tercero en el cuarto Arcángel Dorado y Leca Panelle continúa en el último puesto Supremo, el hijo de Quince Raph domina el clásico ejército nacional bolivariano del diecisiete en el segundo corre Manchester en el tercero Panzer Barcelona en el cuarto Leca Panelle dejaron Arcángel Dorado en el último lugar sigue dominando Supremo con tres cuerpos Supremo adelante Panzer Barcelona y Manchester pelean el segundo y tercero Leca Panelle anda en el cuarto y continúa Arcángel Dorado en el último lugar dominando Supremo allá vienen Manchester y Panzer Barcelona a tratar de comprometer al puntero Leca Panelle corre cuarto y Arcángel Dorado continúa en el último lugar pasó Manchester a dominar el clásico cuando entran en la recta final en el clásico día del ejército bolivariano año dos mil diecisiete con Manchester dominando allá viene Leca Panelle a tratar de comprometer al puntero Leca Panelle contra Manchester Manchester está dominando el clásico Leca Panelle insiste por dentro pero el pupilo de César Paparoni Manchester está ganando el clásico las ganó Manchester el número dos segundo Leca Panelle tercero Panzer Barcelona cuarto Supremo quinto y último Arcángel Dorado Arcángel Dorado Arcángel Dorado Arcángel Dorado